La entrevista con Gabriel Ernesto, miembro fundador de este grupo. ¡Bravo! De Policía de Mexicano. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. No, el agradecimiento es a ustedes, la verdad que nosotros de estar acá, el mariachi de Veracruz, ser el mariachi elegido para tratar de, en este momento, hacer este paneo y este viaje imaginario a todo lo que es la tierra de México. ¡Ay, qué tan linda! ¡Qué hermosa cultura que tiene México! Tan alegre, tan festiva y hoy, por supuesto, no queríamos dejar de rendir homenaje a todos los mexicanos en su vida. De hecho, ya nos están llegando mensajitos a modo de agradecimiento a través de las redes sociales de diferentes mexicanos viviendo aquí en Mendoza que están muy contentos con este pequeño homenaje que hemos organizado aquí en Mejor de Manera. Gonzalo Fernando, es verdad, que nos escribió al Facebook, agradeciendo que hagamos un homenaje a su cultura, a su patria, así que es que toda la comunidad muy agradecida. Un beso a él y a todos los mexicanos que están aquí en Mendoza. ¿Vos sos de México por el acento? Sí. Mi padre era mexicano, mi madre argentina, y bueno, de ahí también que uno le tira la sangre, lógicamente. Claro, claro. Obviamente, creciste con eso. Me gustaría que me cuentes, Gabriel, cómo se formó este grupo de mariachis, porque es el más importante que tenemos aquí en Mendoza. De hecho, son los elegidos por el Consulado de México para representarlos en sus diferentes eventos acá en la provincia. Así lo es. Bueno, el agradecimiento también a María Landa, la cónsul honoraria acá en Mendoza. Y bueno, sí, nosotros, es un mariachi que creo que es uno de los más antiguos y con trayectoria. 37 años de trayectoria se formó por allá por el año 1984, 1983. Lógicamente, en ese entonces, fue una idea, una idea que nosotros queríamos porque nos tiraba la sangre y por todo esto. Y se hizo en ese entonces con todos los músicos de la sinfónica. Y llegamos a ser hasta, en aquellos años se podía, hasta llegar a ser 11 o 12 integrantes. No, igual habían venido muchísimos. ¿Los chicos son de México? ¿Cómo es también la situación de ellos? ¿O les gusta también el tema de los mariachis? Ellos son músicos acá, todos profesionales. Tenemos acá los chicos, por ejemplo, Primera y Segunda Trompeta, tenemos a Mauricio Goldenberg, a Leonardo Rodríguez. También tenemos en guitarrón mexicano a Diego Romero, en guitarra, en ritmo y en vigüela tenemos a Andrés Videla, a Germán Pillez y Primera Voz, también y Segunda Voz y Coro, lo tenemos a Ramón Sánchez. Siempre, bueno, como decía más temprano, este es un mariachi muy versátil que hace todos los ritmos mexicanos, los netamente que son muy puntuales y conocidos, pero así también nosotros pertenecemos a una asociación mexiquense que también a nosotros nos hace de que ellos de allá nos dan como no una orden, sino que en realidad hacen que todo lo que es la cultura mexicana que no muera, ¿sí? Claro. Dándonos temas que acá no son conocidos públicamente, llamemos como Adelita, como El Rey, como si nos dejan, sino otros temas con otro ritmo. Para difundir. Sería como una asociación gaucha, pero, ¿no es cierto? Porque la palabra charro es gaucho. O sea, acá asociación gaucha, allá asociación charra, asociación mexicana, ¿sí? Te pregunto, Gabriel, porque los mariachis capaz que los tenemos súper vinculados a lo que es la serenata, ese regalo que se le hace a una enamorada, ¿se ha perdido en el tiempo eso o se siguen dedicando serenatas? Sí, no, no. ¿Sí? ¿Los llaman a ustedes para serenatas? Cada vez está más en boda, o sea, ¡ah! ¡Ay, mirá! Romántico, no mendozito. ¿Cómo es? Contanos casamientos. Y lo que es más por ahí que lo tenemos que agarrar con mucha compinza, son las reconciliaciones. ¡Ah! ¡Mira! Porque son los que se ponen abajo. ¿Para pedirle perdón a tu mujer, por ejemplo, te llevan así? En eso no hay desperdicio. ¡Ay, mirá! Se reconcilian siempre. Se ponen abajo en la ventana, como estamos acostumbrados a ver, y empiezan ahí a cargar. Somos el cupido, el cupido musical que llegamos. ¡Ay, ya empezamos a convocar a más todavía ahora! Tenemos que hacer primero un testeo de quién se ha portado mal para ver qué es lo que cantamos. ¡Claro! Lógicamente. Bueno, por ejemplo, si se portó a él. Él se portó mal y quiere pedirle perdón a ella. ¿Qué canción sería la que le van a cantar? Y le cantamos Si nos dejan o Volver, Volver. ¡Uy! Si nos dejan, me encanta. O Volver, Volver. Estoy imaginando la situación. Por ahí ellos quieren volver y ella no, pero bueno. ¿Qué hace ya? Pero por lo menos disfruta el espectáculo. Mira, yo quiero saber un poquito qué hacen ahí ustedes, por ejemplo, si esa no quiere saber nada. ¿Se la agarra con ustedes? ¿Cómo es la situación de la señorita? Casi siempre, bueno, sabemos llegar con ramos de flores y todo. Somos muy dulces. Y si no, este sombrero te protege. ¡Claro! ¡Claro! Pero por ahí el arrollazo. Por ahí cuando directamente ya se enteran quién trae la serenata, porque es todo sorpresa. ¡Claro! Cuando se enteran quién realmente es el que regala la serenata, es ahí cuando nos empezamos a poner un poco preocupados. ¡Ay, me encanta! Sí, sí, sí. Está bueno pelearse así, que la reconciliación sea de esta manera. Pero cualquiera. El 100%, el 100% de la mayoría de las actuaciones de reconciliación, el 99% terminan dándose un beso. ¡Claro! Así que ahí lo tenés. ¡Facible! Mariachi de Veracruz, garantía asegurada. ¿Qué volvés? Asegurada. Reconciliarte con tu pareja. ¿Te parece, Gabriel, que le pidamos a los chicos que ya están ubicados que nos regalen una canción? Sí, cómo no, cómo no. Ahora ahí, Andrés Videla, como dije en un principio, en realidad nosotros hacemos un repertorio muy versificado. En este caso vamos a hacer un tema recordando a Leo Dan, donde ahí Andrés Videla con su voz entonces nos va a deleitar. Muchachos, cuando quieran no más. Vamos. La conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, pero el otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera. Cuando las rosas del rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieran. No hago más que repetir su nombre celia. ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendicera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay, Señor Muchas, muchas, muchas Muchas, en realidad ¿Qué pasa? O sea, el sinónimo de mariachi Es festividad, es alegría Pero así también, lógicamente Es hacia un todo La música engloba un montón de cosas Y según las circunstancias Así como también Hemos ido a Cepelios La cultura mexicana, lógicamente Porque la cultura mexicana También, bueno, lo vemos En la gran festividad Esta que tienen Del Día de los Muertos Toman la muerte De otra manera ¿No? Como un paso Hacia otro lugar Hacia otra dimensión Para nosotros Morir es vivir O sea Así que de ahí Directamente se pasa ¿No es cierto? Como si pasaras A otro ámbito Donde es todo Todo esplendor Y bueno Nosotros en Mariachi En cultura También tenemos Que un repertorio especial Que se hace para todo eso Para los deudos Para ese momento Pero perdón ¿Eso es para mexicanos O para mendocinos Que deciden pasar ese momento? Casi siempre ha sido O sea Han sido mexicanos Mendozinos No es tan Que no lo tenemos incorporado Se han abierto Algunos cementerios También para que directamente Ir O sea En cierto horario Sí, sí, sí Por la cultura se respeta Y nosotros los hacemos Sí, sí Y no hay mariachi Sin la vestimenta Yo quiero que me describas Cómo es la indumentaria De un mariachi Qué no puede faltar Aparte de este sombrero Maravilloso Que siempre lo vemos Y que lo tenemos tan asociado Lo que no puede faltar Bueno, lógicamente La prestancia Esto es elegancia Sí Esto tenemos La ropa Es elegante Lógico La ropa puede ser De distintos tipos Puede ser con greca Puede ser con charrería La charrería La greca es esto Todo lo bordado Todo lo que es bordado Debe ser cara Esta indumentaria Muy cara Muy cara Hoy tener un traje mexicano Original Tanto como un sombrero Es bastante Bastante Se lo han traído Todo de allá Toda la ropa Nosotros es directamente Desde México Traída Los sombreros Todo Este sombrero Es un sombrero Por ejemplo De piel De piel de conejo Depilada Con este cordón Que es bañado En plata Qué lindo Claro Sí Los sombreros Tienen mucho que ver A la altura También del mariachi Y de lo que tiene que ser Claro Y como hay rangos Hay rangos Claro Por ejemplo Si es más chiquito el mariachi Más chiquito el sombrero No, no, no El sombrero hace No sea la vestimenta Y casi siempre Tiene que hacer juego Con la ropa Ah, ok No puede haber un traje Que sea negro Con un sombrero Que sea amarillo Por decirlo Casi siempre El traje se hace Con la misma En la misma casa Donde se hace el traje Se hace también El sombrero Para que directamente Haga juego con todo ¿Y los colores Son por algo en particular? No, no, no El color El color se elige Directamente Para también Cada uno Cada agrupación Sí que te distingue Muchas veces El que cambia más de traje Es el cantante El mariachi siempre tiene Un uniforme casi estable O siempre No el mismo Si no tiene dos o tres Pero el cantante Siempre tiene Más diversificación De trajes para la ocasión Es espectacular La verdad Tenemos la página de Instagram De ellos Donde suben todo su material Ah, la página web Mira, está Mariachi Veracruz Por si querés reconciliarte Con tu mujer Ya sabés a qué escribir Ya sabés a quién llamar Yo ya me ando peleando Te digo Voy a generar una pelea Para que caigan a mi casa Que te pida casamiento No, ya pasó de moda Mi vida Amy, si están mirando Lo sabe qué hacer Hay chicas que se han peleado Para que nosotros Vamos a tocar Sí, claro O para pedirte la mano También No sé Ya me dieron ganas De pelearme Antes de que Por el tema de la reconciliación Me encanta Pero también por ejemplo No sé El día del cumpleaños De alguien Las mañanitas Es claro Cantamos las mañanitas Este Hacemos también Todo el viaje imaginario A México Los hacemos bailar Si también quieren cantar Cantan con nosotros Como si fuera un karaoke En vivo Claro Es la canción Que más pide la gente De una fiesta La parte La parte que más se conoce Acá en Argentina Y en Mendoza Bueno, son los temas tradicionales El Rey Adelita Si nos dejan Jalisco La Viquina La Viquina Si alguna vez necesitan Una voz femenina Aquí estoy Porque viste que no se ve mucho Mujeres, María Chino No, no, no No, no Te lo comentaba Atrás de cámara Que en realidad No, no No hay mujeres cantantes Mexicanas Acá Por lo menos Acá en Mendoza No sé si dentro del país Pero Bueno No está lejos Si alguna vez les piden Una dama Que estaré Cantar con ustedes Porque no Es más exclusivo El hombre del México también No, no, no La mujer Si bien La parte es machista El mexicano es machista Pero en la parte musical No En la parte musical El mexicano El mexicano No, no, no La parte musical La dama Tenemos a Ana Gabriel Tenemos a un montón De cantantes A Charito Tenemos un montón De cantantes mexicanas Femeninas Que son el folclore Que son espectaculares No, no, no Son para sacar el sombrero Sí, sí Así que No quiero decir Que esto Que en cualquier momento Te tengamos clara a vos Claro Lucas haciendo coro Daniela también ahí Nosotros te hacemos Las redes sociales Te subimos historias Te hacemos lo que quieras El más luchador El más luchador Claro, claro Y vos de vikina Yo sí Me encanta De Catrina Me acabo de mirar Que se llama Vikinga Siempre dije vikinga Vikinga No, no, no Vikinga Vikinga ¿Qué tenía que ver? Clarice Clarice Tengo un mensajito Muy bonito ¿Tenés mensaje? Tengo un mensajito Sí, sí Mira Gonzalo Fernando Hola Muchísimas gracias Por hacer el homenaje A la patria mexicana Me sentí querido Y muchos otros mexicanos Agradecerán el reconocimiento Los queremos Abrazo Beso muy grande Gonzalo Que ahí nos escribía también Al Instagram De mejor de mañana Muchos mexicanos Viviendo aquí en Mendoza Súper contentos Por este pequeño homenaje Bueno Lo vamos a invitar ahora Al jefe Al mariachi líder A pasar con el grupo Para esta canción de cierre Antes Te quería dar un regalito No sé A ver Arrégate por favor A ver A ver Un presente Ahí lo tienes Sí, ahí lo tienes Es una copa Para degustación de vino Bueno No vamos a hacer chivo No vamos a poner marca Pero en realidad Esto es Una casa que nos sponsoriza Y queríamos quedar bien Con ustedes Gracias Lo vamos a compartir con todo el equipo De mejor de mañana Y para la próxima El tequila El mezcal El mezcal El tequila Sí, sí, sí Lo que sea Claro, claro que sí Bueno Entonces Me apersono con la gente allá Para mí son dos Vaya nomás Mil gracias A María de Veracruz Por este espectáculo Que nos regalan aquí El mejor de mañana Vamos con un tema Para cerrar Este bloque Dedicado a México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero Ni el amor Quineando en mi caballo Voy a la sierra Y yo me voy Las estrellas Y la luna ¡Viva México! ¡Viva la Argentina! ¡Viva México! ¡Viva México!